qué pasa a todos aquí el monje sano otra vez en duelo por equipos vamos a usar la mazorca otra vez a por ello vamos a ver 8 horas y 5 minutos y 16 segundos de prueba gratuita hacer la demo del store y soy el monje sano estamos jugando duelo por equipos en plantas versus zombies garden warfare 2 el 1 el 2 el 2 el 1 ya lo tengo aplatinado como huye no es cobarde y nada el tonto mi madre que el cobarde ya lo ha matado asistencia está este juego gratuito dura hasta el y el de mayo justo cuando salga un charter 4 que bueno los voy a subir venga pringados no los he matado así muertos estoy muerto estoy muerto hostia mi madre que me lo he cargado sin nada de vida vamos a ello reparecer ahora 11 a 11 algo me dice que vamos a ganar porque yo estoy en el equipo de las plantas es ahora este venga muerte mal me cae el superman mira aquí está el mi enemigo el de la máscara como huye cual rata es rápido eh es rápido cual rata venga por aquí no nos vamos a encontrar de cara no prefiero encontrarme lo de espalda pero bueno venga mascarillas esto está imposible debemos de curar si no estamos más muertos si estamos más muertos que yo que se bueno hay alguien para resucitar nada por aquí va por ahí a aparecer es importante que se resuciten porque le resta uno del equipo rival pero nosotros no podemos venga a freír espárragos chavalito mira el tonto del pueblo ha matado a otro él no ha sido quien me ha matado un puerco dos pines ah vale el tonto el tonto del científico eso venga pringao estás más muerto ah chaval cuando te he dejado 39 de vida venga muerto baja desde la tumba bien bien así sí así sí mira el científico este inugi te he matado tú nivel 9 mejora de fumi perfecto estoy muerto eh un 43 de vida gracias por curarme bien 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 22 de vida ha estado bien que feo eres cabrón ah por ello hemos de ganar la partida está igualado eh mira tenía que haber esperado si había alguien para resucitarme veis ahora 39-39 muy bien una rosa por aquí encima aquí hay un ingeniero cabrón vale te lo he descargado eh me quedo aquí que no lo resuciten no 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 lo vais a resucitar venga fuera superman venga venga hemos ganado hemos ganado creo que sí eh creo que sí eh no jodas eh que yo iba en el equipo ah vale así sí bueno día 10 de mayo nos vemos con un charted 4 el desenlace del dragón que rabia no ha sido el top de nada no sé mira las carezas bueno nos vemos el día 10 de mayo mira el segundo mejor de la partida estadísticas 1 con el 73 mira asistencias de derrotas 7 y 7 y no me han puesto a mí injusticia en los ocios muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos